Música Suenen las cuerdas sonoras al compás de mi canción Porque ha llegado la hora de disipar mi pasión Música Sueño de pasadas glorias que cruzan como ilusión Cosas tan encantadoras que ayer fueron y ahora no Música Me miro y no me conozco, ya no soy el que antes fui Música La sombra de mis halagos para siempre la perdí Música Me hallo entre espinas y abrojos y la suerte contra mi Música Sufriendo mil deshonrosos por aquí mañana Música Música Yo con nada vivo engreído porque nada vengo a hacer Música Para morir yo he nacido y tierra me devolvé Música Cuanto Dios pues he servido de mi puede disponer Música Seré desaparecido para nunca más volver Música Terminarán mis delicias de este mundo engañado Música No existirán las caricias ni las leyes del amor Música Lo mismo las avaricias, las codicias y el rencor Música Solo un puño de ceniza por un fuego abrazado Música Música Servirá mi cuerpo humano convertido en fértil Música Música Para pasto de gusano cuando llegue a su vez Música Dentro de un fúnebre océano nadará mi solidez Música A lo que llega un cristiano reducirse a siete pies Música Música Entonces todos mis gustos al cubrirlos un cajón Música Música Todo lo cubre un sepulcro ya llegada a la ocasión Música Amargas horas de luto de mi tengan compasión Música Música Quedaran sobre la vida mis recuerdos fornicar Música Música Mi pobre alma fugitiva Volará a la eternidad Música Sollozando mi familia Contemplarán mi orfanda Música Con la esperanza perdida Llorarán su soledad Música Música Aquí doy mi despedida Les daré mi último adiós Música Porque veo que mi partida Se aproxima muy veloz Música Y el pedazo de mi vida Se aparta del mundo atroz Música A la gloria prometida Música Y adiós para siempre Adiós Música 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 Música